Frente al caso denunciado como Zofilia en la ciudad durante este fin de semana, las autoridades conocieron del tema y destacaron que la situación preocupa, pero que es necesaria la denuncia formal frente a estos casos para identificar a los responsables. Sí, es un caso bastante aberrante, muy triste saber de la muerte de ese gatico que tenía dos años y que fue encontrado con evidentes señales de que ha sido afectado, que ha sido vulnerado. Según las personas que lo auxiliaron, presentaba afloramiento en su conducto anal, también presentaba sangre y su propietario dice que tenía líquido viscoso que semejaba a semen. Desafortunadamente, pues él se asustó mucho y se intentó tomar una muestra para el laboratorio, pero pues no era la suficiente. Según la persona que la analizó, estaba bastante contaminada de sangre. Ida Misacero, desde la Junta Protectora de Animales, asegura que la comunidad teme a denunciar estos casos que se convierten además en una alarma, ya que en el sector hay la presencia de niños. Sabemos que hay personas que han estado comentándonos que entre los mismos jóvenes que consumen alucinógenos han estado haciéndose acusaciones, pero no de manera concreta, ni con nombres verídicos o exactos, simplemente quedan en los corrillos ahí de la cuadra, pero preocupa porque las madres del sector están alarmadas de que si una persona hace esto con un animal, puede hacerlo también con un niño. Por su parte, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que dé a conocer oportunamente los casos del maltrato animal que se registren en la ciudad y así imponer las sanciones que podrían recibir quienes sean sorprendidos cometiendo este tipo de hechos. Bueno, en este caso no se tiene una evidencia contundente donde la persona que supuestamente ha hecho este maltrato al animal no se ha podido criticar esta situación, pero de igual forma si la persona que esté realizando un acto de crueldad con los animales, esto está amparado ya en la ley 1774 del 2016, que ampara lo que es a los animales mediante lo del maltrato animal.